Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Erika Andiota Ramírez Mercado, soy un estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la mejor universidad, claro, la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Acatlán en la División de Sistema Universidad Abierto ASUA. Este video es para regreso a un resumen de lo que se inició en el semestre en el curso en la asignatura de Relaciones Económicas Internacionales impartida por el docente doctor Mario Gabriel Rangel Vargas. En la primera unidad hablamos sobre las transformaciones de la economía global durante la década de los 80 y a principios de los 90, que han dejado eventualmente el margen del sistema económico mundial a muchos países de América Latina y el Caribe, al igual que grandes potencias que hoy en día como sabemos y hemos visto se mantienen en pie. La más representativa y un claro ejemplo es Estados Unidos, frente a lo cual están buscando alteraciones que permitan una inserción favorable dentro del nuevo orden económico internacional y bueno, en la década de los 80, estábamos pasando por una década que se le llamó la década perdida. Al igual que una intervención por parte de Estados Unidos, donde el socialismo y el capitalismo tenían su fin, en el cual puedes crear este fondo monetario internacional que es responsable del tipo de cambio para fomentar de comercio internacional, así mismo empezaba un organismo internacional, Unipola, que también estaba en esta década que se crea el GATT, que más tarde se convertiría como lo conocemos como la OMS. Y bueno, también se crea la OTAN para un pacto militar, al igual que se crea la ONU para la cooperación de las naciones de los países miembros. Y bueno, dentro de las transformaciones de la economía global, hemos visto que alrededor de los años 80 es donde vemos estos cambios más drásticos, que al final y a mediados del siglo XX se configura un nuevo orden mundial que reforma naciones y bueno, también se producía el paso de un mundo multipolar a un mundo bipolar, el cual se caracteriza por la permanente amenaza de los dos polos de poder que constituyan en este nuevo orden mundial. Los diferentes países que también se denominaron en países de tercer mundo se reconocían dentro de uno de los otros, de los bandos en particular, pasando a sus territorios periféricos y en los cuales se desarrollaba verdaderamente esta guerra. El autor Carlos Eduardo Martín nos dice que en el tiempo se interpreta una combinación de tres temporalidades, la estructura, la cítrica y la del día a día. Los ciclos largos, bondas largas, han sido estudiados por diversos autores desde las décadas de 1910 y 1920, las cuales pues tenemos grandes autores, pero sin embargo se destaca a Christoph Freeman, Gilder Ernest Mandel y otro más. Los ciclos largos o los ciclos de Condrabiet son una forma de expresión razonable sistémica en el funcionamiento de la economía capitalista y concentrándose en los países centrales desde el surgimiento de la revolución industrial a finales del siglo XVIII y como sabemos la revolución industrial empieza en Inglaterra ya que está expresa en una combinación. Los desajuntes entre paradigmas tecnológicos y organizaciones que están relacionadas también en el año de 1994 podemos situar la emergencia de una nueva fase de expansión al ciclo largo de la economía mundial, lo cual observamos por los movimientos de la tasa de crecimiento del PIB per cápita mundial y la tasa de ganancia que se eleva significativamente a los niveles que se alcanzaron entre 1974 y 1993. A mediados de la década de 1870, cuando comienza efectivamente a expandirse con la difusión de la gran industria y la organización de una división principal de países en nuestras ciudades como Inglaterra y Francia desde finales del siglo XVIII, utilizando como base una estadística en el PIB per cápita y como ya lo mencioné antes, América Latina y los países latinoamericanos llegaron a desarrollar una importante diversificación en sus mercados. Las economías de mercado más desarrolladas eran las exportaciones de energéticos. Del lado de las nociones más desarrolladas sobre las potencias principales tenemos a Japón, que emergió como una de las principales potencias y nuevos clientes de los minerales de Latinoamérica. Y creo ese escenario que destaquemos dentro de estas principales características económicas. América Latina luego de 1980, la crisis comenzó en un periodo particularmente complejo. En las economías del margen tenemos que durante los 80, el nivel de gasto público en la mayoría de los países descendió fuertemente en términos reales como consecuencia de los procesos de ajuste. Todo aquello en la preocupación de cargas fiscales, el peso de las cargas financieras, la vida de la deuda externa y que aumentaron un principio de la década afectada tanto por la elevación de tasas de cambio monetario, para ser más claro por la depreciación de las evaluaciones como la alza de los intereses bancarios en el sistema financiero internacional. El costo de la deuda pública también ascendió drásticamente debido a la mencionada elevación de intereses en el mercado bancario. En conclusión, en esta parte de la unidad 1 quiero enfatizar que esta información de los años 80 se debe que mayor parte de los ajustes macroeconómicos fueron realizados a principios de los años 80, con las condiciones de la crisis que se manifestaron en mayor intensidad. Estos ajustes permiten reducir un déficit del 6 y 5% del PIB en la mayor parte de los países, con pocas excepciones. No se produjeron todos los beneficios que se esperaban debido básicamente a la persistencia de condiciones adversas a la economía internacional. Y bueno, eso es todo de lo que podría mencionar de la unidad 1. En la unidad 2 vimos un libro, que este libro se llama Una Nueva Época de los Grandes Retos del siglo XXI. El autor de este libro es Emilio Ontiveros y Mauro Guillén. A lo largo de este libro podemos ver que el mundo del siglo XXI representa retos y problemas con los grandes, como los grandes y persistentes desequilibrios financieros globales. Como lo hemos visto en varios años, sin embargo, la creciente falta de competitividad de las empresas y de los países ricos con relación a las multinacionales de los mercados emergentes nos hemos basado en este libro. También vemos muchos otros temas como el envejecimiento de la población, la urbanización, la epidemia de la obesidad, los estallidos fallidos del terrorismo, la desigualdad, la mala distribución de la renta de degradación medioambiental, el calentamiento global, la crisis de cierres que gravita sobre el agua y los alimentos. Asimismo, la falta de liderazgo político global y que esté presentando un conjunto formidable de desafíos de magnitud compleja de las interacciones entre ellos, la incertidumbre que conforma un panorama de resultados y escenario de los líderes políticos o cambiar el discurso de la acción cuando sea necesario estar preparado para las consecuencias y en otras palabras ser un poco más pragmático en las decisiones que se toman a futuro. También vemos que existe un desequilibrio económico global, la globalización, la expansión de los negocios que han interconectado prácticamente en todas las zonas del mundo, las políticas económicas que han generado un arbitraje de productividad también como consecuencia. Hemos visto que hay un cambio de peso específico económico de países desarrollados hacia países emergentes, unido a menores de desequilibrios económicos. En el segundo caso, diferentes estadios demográficos a menores costes de producción y están haciendo que haya un reajuste de avances de capitales. También hemos visto que las economías emergentes acumulan reservas a ritmo acelerado de millones de dólares por día. También entra aquí lo que es la Organización Mundial de Comercio que incluye estos 15 años de negociaciones para la entrada de China como miembro, que sin embargo es una de las principales potencias geopolíticas en el mundo que había sido objetivo de ataques terroristas durante la década anterior. La posición económica y financiera de China se había venido gestando desde la década de los 80 y sin embargo fue hasta principios del siglo XXI cuando el mundo llegó a darse cuenta que el país más poblado de la tierra se convertiría también un día en la mayor economía y que era uno de los principales exportadores y que sería uno de los mayores exportadores a nivel mundial. Y el segundo, también la economía mundial está en un proceso de desequilibrio. Vemos que la economía alemana y la economía japonesa están teniendo grandes déficits comerciales mientras que la mayoría de las economías emergentes disfrutan de unos notables superávit. Las empresas multifuncionales podremos ver que son problemas provenientes de mercados emergentes que se han ido exponiendo pauletíneamente por todo el mundo. El panorama ha dado un vuelco hacia la incertidumbre llena de caos, anarquía y desigualdad lamentablemente. El desequilibrio mundial de poder está cambiando rápidamente. China algún día será el país más poblado del mundo y a su vez el mayor productor. Estados Unidos es el más rico entre las principales economías. Bueno, que realmente pues ya lo son, ¿no? Dentro de esto vemos que el crecimiento de las multinacionales y los fondos soberanos de los países emergentes crecen a un ritmo superior al de las multinacionales en países desarrollados. Que sin embargo, esto no genera que en otras consecuencias una atracción de talento, tanto desde los de los propios países subdesarrollados como los países desarrollados. Así como deuda sobre influencia política por estar basados en ocasiones en países con regímenes no demográficos o con una fuerte interferencia entre clase política y dominante. También hemos visto la influencia de patrones demográficos donde vemos una reducción de la tasa de fertilidad. Especialmente en los países desarrollados y el crecimiento generalizado de la esperanza de vida. La diferente distribución de las franjas de la edad en los distintos países plantean retos generales porque actualmente no vemos mucha gente grande y ya no hay tantos niños como la habían antes en las familias. Y pues no es porque tal vez uno no lo quiera. Sin embargo, el costo de vida es elevado. Entonces, es por eso que todo el proceso de fertilidad o hacer que crezca la familia ha ido reduciendo. Entonces ahora son más personas de la tercera edad que personas jóvenes. Entonces va a llegar un momento en que no vamos a poder mantener a todas esas personas de la tercera edad. Bueno, bien, para la tercera edad tomamos otro libro. Muy bueno, por cierto. El año pasado, desde el 2017, bueno, el libro se llama Nacionalismo es Emergente. Está escrito por Carlos Requena. El nacionalismo es la ideología que ha definido a los estados-nación con origen de poderos con un fuerte auge durante los siglos XIX y XX. El objetivo del nacionalismo era conseguir la adhesión de las clases populares a los proyectos de desarrollo. Disculpen. Las nuevas élites burguesas en Europa, más tarde en América del Norte y del Sur durante el siglo XX, en África y Asia. El nacionalismo político del mundo está actualmente agotado. El nacionalismo tiene una presencia importante en muchos países, pero ha dejado de ser una fuerza de progreso para convertirse en un factor que obstaculiza el desarrollo de las necesidades humanas. En la actualidad, este pensamiento camina de manera contraria a los intereses de los ciudadanos y representa un discurso de los intereses públicos-privados que se forman alrededor de los estados, pero estos no son y ya no responden a la defensa de los intereses económicos y culturales de las sociedades y culturas que demandan transformaciones sociales, económicas y políticas. No trajo ni una sociedad homogénea, ni el crecimiento esperado y agregos que parecen resurgir en el mundo. La tendencia actual es una exaltación de la revancha y el discurso del odio. Ahora, hablar de límites al poder o de intereses compartidos entre los diversos grupos conforman la sociedad, pues la adopción de ese discurso en una campaña política o en un discurso de legitimación es lo factible para muchas personas. Esa es precisamente el reto, reconstruir un nacionalismo sin dejar de recurrir a las emociones patrióticas y que se abandonen y en el discurso no se abandonen esa parte. Un discurso fácil de declarar guerras contra un blanco de nuestros ataques de desahogo como puede ser Trump, el fascismo o cualquier otro enemigo. Si algo queda claro es que las naciones no forman sobre la negación del otro, sino con la conformación del propio. Sin que eso signifique que en afirmar lo que nos hace ser nación, implícitamente reconozcamos las diferencias con los demás. El contexto general dentro del cual se mueve el hombre está determinado, por un lado por aquellos fenómenos físicos, geofísicos, biológicos, químicos, etc. Que plaman una realidad ambiental y cuya dinámica de los fenómenos naturales. Y por otro lado por la presencia de la actividad humana que define la realidad social, realidad que al transcurrir una dimensión histórica trascende al medio natural. Pero el medio natural ha sido explotado por un beneficio global, para satisfacer las necesidades de la misma sociedad. Entonces podemos decir que las relaciones sociales económicas siempre van a estar inmensas en un contexto de interdependencia, conjunto de un escenario internacional donde los actores de los mercados económicos parecen ser los líderes de la regulación y las decisiones globales. Ya no tenemos una decisión nosotros, la decisión la tienen las empresas transnacionales y élites de gobierno. Asimismo la explotación desmesurada y no controlada de todos los recursos naturales por el beneficio de los recursos económicos, proveen una descompensación. De igual manera provocó una brecha ante las clases sociales donde solo unos cuantos se benefician. La idea o la base de la globalización me parecen perfectas con el principio de la máquina perfecta. Que estemos muy lejos de alcanzar dicho principio y así ponerlo en práctica. La mala distribución demográfica de los recursos no renovables y fósiles lo estamos transformando para un mal uso, o mejor dicho, un uso no responsable, que esto nos va a afectar en un futuro. Bueno, realmente ya lo estoy haciendo. Pasamos a la unidad 4. Lo que vimos en la unidad 4 es un informe de riesgo mundial. Es uno de los más importantes y es el análisis de riesgo mundial. Es una apuesta de percepción y que también apunta a las necesidades de revitalizar el crecimiento económico y realizar reformas al capitalismo. Sin embargo, yo creo que una ley no es suficiente. Necesitamos interpretarlo de la manera adecuada porque no tenemos los recursos suficientes para poder cambiarlo a voluntad o beneficio de la sociedad o de la población. La mayoría de las veces garantizan el funcionamiento para los inversores y para aquella gente que tiene el capital suficiente. También vimos lo que es el informe sobre comercio mundial. Este informe es uno sobre los que nos piden para hacer una exportación o una importación de producto. Por ejemplo, lo que es el embalaje, las reglas fitosanitarias. También que nos piden, por ejemplo, si es una comida debe de llevar su documentación legal garantizando que es de buena calidad, que no esté dañada la mercancía. Sin embargo, yo creo que esto ya es un poco más fácil debido a que manejan estándares y reglas en cual podemos basarnos. Prácticamente no es como una teoría y es algo que está estipulado y es algo que podemos, algo reglamentado, algo que podremos hacer en base a esos escritos. Por otro lado, nos menciona el tema de las pymes y las microempresas. Es un tema muy importante, yo creo, a mi parecer. Una manera de fomentar, ¿por qué? Porque es una manera de fomentar estrategias y versatilidades para tomar iniciativa y conformar una microempresa o una empresa y posteriormente llegar a ser transnacional si uno quiere. Lo podemos hacer nosotros mismos, ya que a final de cuentas es un ámbito que siempre estará ligado a nuestra carrera. Bueno, esto sería todo por mi parte, espero que les haya gustado. Quiero agradecer al Dr. Mario Rangel por sus atenciones y por el profesionalismo de su asignatura, haciéndonos siempre hincapié de la importancia de los acontecimientos mundiales, los trabajos bien realizados, pero sobre todo el interés que nos muestra de saber que nosotros está el cambio, que nosotros podemos hacer la diferencia para este país y para el mundo. Muchas gracias.